... Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria... ...en el marco de la Operación Espabila, desarrollada de manera conjunta... ...han desarticulado en Cádiz una organización criminal... ...que pretendía introducir en la península 8.560 kilos de hachís... ...procedente de Marruecos por vía marítima. Se ha detenido a 36 miembros de la red, incluidos los jefes de la misma. La investigación se inició el pasado mes de agosto... ...cuando los agentes detectaron una organización... ...que podría estar introduciendo hachís... ...por la zona de la desembocadura del río Guadalquivir. En una primera fase de la operación... ...se interceptaron seis alijos de estupefaciente... ...que eran transportados en grandes embarcaciones semirrígidas... ...de gran potencia, pesqueros o embarcaciones de recreo. En las siguientes actuaciones se detuvo a 12 personas... ...y se intervinieron 286 fardos de hachís... ...que arrojaron un peso de 8.560 kilogramos. Tras analizar la información obtenida en otras operaciones anteriores... ...en las que se investigaban delitos de secuestro... ...extorsión, robo con violencia e intimidación... ...tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas... ...los agentes localizaron un grupo de la organización... ...que se encargaba de sustraer la mercancía... ...a otros narcotraficantes durante el transporte de la misma... ...utilizando para ello la violencia e intimidación... ...con armas de fuego reales. Asimismo se apropiaban de alijos organizados por terceros... ...en los que infiltraban a miembros del grupo... ...para las labores de descarga... ...con lo que obtenían información sobre la mercancía... ...para posteriormente sustraer la droga. En la operación se han llevado a cabo 10 registros domiciliarios... ...donde se intervinieron en un arma de fuego... ...y munición blindada... ...así como dos pistolas detonadoras y una carabina... ...16 kilos de marihuana... ...17.000 euros en efectivo... ...7 vehículos, 2 motocicletas, 2 remolques... ...y 3 motores empleados en las embarcaciones en rígidas... ...teléfonos u otros efectos relacionados con el tráfico de droga... ...y abundante documentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!